¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta Julio César Chávez Jr. en contra de Mario Cázares. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que Julio César Chávez Jr. vencerá a Mario Cázares. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo. Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación y poco después en este video pega tu buen like. Y bueno amigos, se llegó el día. El día de hoy por la noche Julio César Chávez Jr. y Mario Cázares se enfrentarán a 10 rounds en el peso semipesado. En combate coestelar de la exhibición que hará Chávez Jr. y Jorge el travieso Arce. Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios en la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan estos dos boxeadores previo a esta gran pelea. Y bueno amigos, Chávez Jr. vuelve a subir al ring para enfrentar a Mario Cázares y formar parte de la pelea coestelar que sostendrá más tarde su padre Julio César Chávez en contra de Jorge el travieso Arce en una pelea de exhibición. Y es que amigos, el día de ayer por la tarde se realizó la ceremonia del pesaje, donde el hijo de la leyenda que peleará 10 rounds marcó 174 libras, mientras que su rival pesó 171 libras. Chávez Jr. no combate desde diciembre del año pasado cuando perdió por abandono frente a Daniel Jacobs. Y Cázares viene de vencer por knockout a Eduardo III. Y es que amigos, la idea de este combate es que el Jr. vuelva a encarrilar su carrera e ir nuevamente por un título mundial a sus 34 años. Por otro lado, su rival que como amateur venció al Canelo Álvarez, busca un nombre que le proyecte su carrera. Y bueno amigos, la pelea entre Chávez Jr. y Mario Cázares a disputarse el día de hoy podrá seguirla a través de la señal en vivo de Dasen TV y Azteca Deportes desde las 9pm hora del tiempo del centro de México y a las 7pm hora del tiempo de California y de Estados Unidos. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides dejar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.